Fue uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. El Nobel de Economía John Nash murió este sábado junto a su mujer en un accidente de carretera en la costa este de Estados Unidos. El chofer del taxi perdió el control del vehículo y chocó contra una barrera de seguridad al borde de la autopista. Nash tenía 86 años. Celebre por su trabajo sobre la teoría económica de los juegos, su vida fue llevada al cine en la película Una mente brillante. El filme describe a la vez su genio matemático y su esquizofrenia, que le hacía imaginar a un agente federal estadounidense que le proponía ayudar en secreto al gobierno para desencriptar mensajes de espías rusos en la prensa. Tras una hospitalización y la ayuda de su mujer, la física salvadoreña Alicia Nash lograron controlar estas alucinaciones. Con la muerte del genio, las matemáticas pierden una de sus principales mentes.